Elizabeth Gutiérrez, regresa a los foros de Corazón Salvaje y no podíamos dejar de preguntarle sobre lo publicado en una revista que afirma que está embarazada de quién? ¿De quién? De William Levy Que incluso ha tenido mareos y demás en las locaciones Mareos, ¿no? Por el calor, ¿sí? ¿verdad? Por el calor La verdad que sí estoy muy agradecida con la vida, con Dios, con todo mundo Con toda esta vida que me estás regalando, muchas gracias Nada más brevemente Ya dijo, ni mareos, ni nada, o sea Calor Ya digo que no Bueno, pero si están en Veracruz y con ese calor, muchas veces sientes que tienes mayas Ahora, hay algo, digo, a la excepción de lo que diga Dios en la vida, pero hay algo que no puedes evitar, ni esconder ¿El amor? No, 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 el amor se les ve obviamente, pero no puedes esconder, un embarazo Si está embarazada, ya no nos daremos cuenta en unos cuatro o cinco meses Oye, hablando de Veracruz, vamos a... No, no, no... ¿Qué tal? Gracias, su mente Means, vamos a... Necesita Si, 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 si...